¡Suscríbete al canal! Y seguirme en la plataforma morada para cuando resumen mi vida de streamer que será muy pronto. Dejen su like, suscríbanse si aún no lo están, comenten y compartan. Ahora sí, comencemos con lo suculento. Iniciando con el gameplay trailer, vemos que a los 3 segundos se presenta una clara referencia por medio de un símbolo que hace alusión al símbolo de los iluminados, los cuales son los enemigos protagonistas de este juego, ya que a través de su secta religiosa liderada por Osmond Sadler, buscarían controlar a los habitantes por medio de las plagas. Dicho símbolo es el que estarán viendo en su pantalla. Si los comparamos, vemos que son un poco similares en cuanto a su forma. Después de cruzar esas púas, vemos de nuevo a nuestros viejos amigos, los cuervos, que esta vez no nos atacan como en Resident Evil 3 Nemesis, ya que ahora son más amigables e incluso nos sueltan un poco de loot cada vez que eliminamos uno. Posteriormente y después de inspeccionar una cabaña, Leon encuentra a uno de los dos policías que lo llevan hasta el pueblo en busca de respuestas sobre Ashley, y lo que me llama la atención es que en este remake los policías sí hablan español. En el juego original los personajes no tenían el doblaje, por lo que su idioma principal era el inglés. Cosa que estaba mal, ya que el pueblo estaba situado en España, por lo que es raro que hablaran perfectamente el inglés y sinceramente no se veían muy estudiosos que digamos. Aunque en su defensa, Leon no entendía el español, por lo que posiblemente pusieron a los policías hablando en el idioma inglés, aunque para un agente especial como Leon deben saber más de dos idiomas. De igual manera, el idioma que se escucha en el trailer de Resident Evil 4 Remake es algo extraño, ya que se escucha más como un idioma latino. Algo que noté es que en ese diálogo se nota que la escena donde atacan a los policías que nos acompañan al pueblo cambia, ya que en el original son arrollados por un camión y arrojados a un barranco para posteriormente ser capturados y finalmente uno de ellos es incendiado. Al otro no recuerdo que le pasa, pero al parecer en el remake uno es atacado y el otro es capturado aparte, nunca estando los dos juntos en el coche como en el original. Según o después notamos que los aldeanos infectados conocidos como ganados han cambiado un poco, ya que al parecer están comenzando a sufrir un poco el tener la plaga dentro de su cuerpo. De igual manera notamos que el sonido del arma es bellísimo. No sé qué piensen ustedes y tal vez es algo raro fijarse en esos detalles, pero suena increíble. Algo novedoso al menos en este remake es que ahora podemos entrar en un modo sigilo, ya sea para cubrirnos de los enemigos cuando nos ataquen o para ocultarnos de ellos. Sin duda una implementación muy útil por si queremos atacar por sorpresa o pasar en sigilo una parte de la campaña. Posteriormente Leon entra a una habitación en donde podemos notar una curiosidad más, que muy aparte de que Ashley está sodomizada peor que Dakota Johnson en 50 sombras de Grey, notamos que su vestimenta ha cambiado un poco, portando una blusa amarilla en lugar del suéter de niña buena fresa. Agárrense que se viene un poco de contenido motivador para Ashley, así es, tiembla Overwatch, tiembla. Después de eso vemos a la fiel acompañante de Leon que le brinda apoyo, así es, hablo de Ingrid Hannigan, solo que esta vez más HD y Mamiriki de lo normal, lamentablemente no la podemos disfrutar mucho porque en ese momento llega una inclusión forzada de un alopésico silvestre pariente de Kaiju. Pero tranquilos, no me funen, digo esto porque en el Resident original si tenían pelo o si había presupuesto para un tratamiento de alopecia o para ocultar su cabeza de rodilla con pelucas. Posteriormente vemos que la escena donde encontramos al otro policía es muy similar a la original, lo único diferente es que en el original llegamos tarde y ya encontramos al policía haciéndose chicharrón, pero en el remake llegamos a ver como lo incendian, pequeños detalles pero que son importantes. Segundos después podemos ver que le aplican a Leon la que aplican ustedes cada viernes, así es, la horca rucas 3000. Solo que ahora lo contrario, ya que una damita se le aplica al fukboing de Leon, así es, en este universo las mujeres son las horny y las opresoras, cuantos más Capcom, cuantos más. Algo que es interesante en esta parte es que se puede notar que los diálogos de los ganados ahora son más. Antes se limitaban mucho a diálogos como De igual manera podemos ver que aparte de ser un héroe americano, salvar personas y al mundo, Leon es amigo de los animales, ya que antes de esa escena en el Resident original rescata a un lobo de una trampa de osos y seguramente en este remake lo hará igual, incluso esa vaca que vemos sobrevivirá. Después de ese incidente con la vaca aparece un mini jefe icónico de Resident Evil 4 el cual es el cabeza de bolsa de patata y no, no es el papá de Chester de los padrinos mágicos, sino el Dr. Salvador que después de unas cuantas llaves que le enseñó el santo a Leon y después de atacar a los ganados como un asesino serial nos enfrentamos a él, dándonos el gameplay dos cosas. La primera es que los párpados del Dr. Salvador han sido removidos, dejando su ojo completamente expuesto, dándole una apariencia increíble e impactante. La segunda cosa es que en esa escena nos muestran una nueva opción de defensa la cual es defendernos con el cuchillo al ataque de su sierra, algo novedoso y efectivo, al menos hasta que se desgaste el cuchillo ya que como vemos antes de esa lucha el cuchillo tiene su barra de utilidad llena o casi llena y durante la lucha se le quita una buena parte de esa barra, aunque es posible que lo podamos mejorar hasta que sea indestructible ya que en un gameplay que muestra al mercader se hace presente una opción en la que podemos mejorar el cuchillo. Ahora continuemos con el tráiler de la historia que sin duda guarda cosas interesantes lo primero es que al inicio de este tráiler vemos una pintura rupestre, justo como tu tío que destapa la cerveza con los dientes en dicha pintura vemos como dos sujetos separan su cabeza de su cuerpo por medio de una espada posteriormente escuchamos unas frases que sin duda son parte de un ritual practicado por los iluminados hacia Ashley como si fuera una especie de sacrificio y es aquí donde toma sentido esa pintura del principio la cual nos indica que Ashley se iba a quedar sin cabeza, dicho ritual es realizado por Sadler que al parecer aquí se ve más joven que en el Resident Evil 4 original de cual manera esos sujetos con túnicas son plagas pero se hacen llamar los fanáticos posteriormente escuchamos una voz de fondo que a algunos se les hará conocida, aunque si la cambiaron un poco Dicha voz es de Leon en su versión según Netflix no se crean, pero sinceramente si se parece al personaje visto en la serie de Resident Evil pero hablando en serio, este personaje es el queridísimo Luis Cera en su versión de Chico Fugpoint que creo que a muchas si les llegara a decir señorita como lo hacen en el tráiler se les mayan ¿Señorita? Más adelante vemos una parte donde seguramente utilizaremos a Ashley segundos después se hace presente Sadler, pero por medio de un cuadro en el que si mal no recuerda encontramos una llave o una pieza para completar un puzzle ya característico de Resident Evil Frames después vemos la exquisita presencia de Mendes en su primera fase que sin duda se ve más épico de lo normal Poco después vemos la iglesia de donde seguramente encontraremos a Ashley oculta Aquí se hace presente una de las plagas de apariencia épica que tal vez piense no tenga mayor peligro pero la verdad es que si lo tiene y sé que en estos momentos muchos estarán pensando que con las granadas de Flash o un simple franco se facilita su enfrentamiento pero no me dejarán mentir que siempre hay una ocasión en las que se llegan sin granadas o balas o incluso sin el arma y con muy poca vida es en ese momento cuando sientes el verdadero terror porque con un solo ataque de ellos te mandan directamente a mimir con San Pedro en esta parte del trailer vemos una escena de la campaña en donde Leon se da cuenta que fue infectado por la plaga de hecho cuando vi esta escena en el Resident Evil 4 original se me hizo muy parecida a cuando Alice siente que está infectada en la película de Resident Evil 2 sé que muchos son fans de las minitas que aparecen en la saga de Resident Evil especialmente por la regla 34 que normalmente suelen tomar como ejemplo algunos personajes de la saga o al menos eso me han dicho Dicho esto conténganse ya que después de ver que Leon tiene una cabeza de Funko Pop se hace presente una damita que muchos desean que los ahorque con sus piernas así es con ustedes ni más ni menos que Ada la mamacita Wong rápidamente el trailer cambia de escena y vemos al Fugbong de Luis Sera siendo interrogado por Leon esa escena corresponde a una misión que en lo personal me gusta mucho dicha misión es cuando Leon, Luis y Ashley defienden la cabaña de una horda de ganado poco después se hace presente el ya esperado troll gigante que ahora tiene un mayor parecido al del señor de los anillos y sinceramente se ve increíble esta mejor en su apariencia en este momento vemos un poco de la apariencia que tendrá la ballena o más bien el ajolote mutante sinceramente no sé que sea esta bestia pero de que nos sacó un susto por andar de curiosos en el Resident Evil 4 original lo hizo realmente espero que en este remake se pueda hacer ese mini easter egg más adelante observamos a Salazar junto con sus fieles guardianes los verdugos con su túnica antes de ser enviados a eliminar a Leon revelando su verdadera forma que a mi parecer es una de las mejores ya que no se había visto un enemigo así dentro de la saga al menos yo no lo recuerdo en esta parte se nos confirma que Ashley llevaba una vida de niña fresa por lo que cayó en el crico y en el alcohol es por esto que arroja sangre eso o la plaga ya la está consumiendo desde adentro hacia afuera de su cuerpo haciéndola mutar por otro lado vemos a Sadler junto con un misterioso personaje que no recuerdo haber visto en el título original pobre joven ha de estar más usado que muñeca inflable aquí se hace presente la segunda fase de Vittores Mendes en donde ya lo vemos transformado en su modo bestia de igual manera vemos la apariencia que tendrá Salazar que más allá de parecer un enemigo parece la reina Isabel real de Capcom hiciste canon a la reina Isabel en tu saga dejando los chistes de difuntos atrás vemos la entrada al castillo que sin duda es una parte que nos hará sufrir por la diversidad de enemigos que ahí se encuentran y las catapultas que a veces son un poco molestas en lo personal esta apariencia de Ashley me gusta mucho porque muestra el efecto que puede llegar a tener la plaga en el cuerpo humano sin más que mencionar yo aquí me despido espero que el video les haya gustado los haya informado y les haya sacado una sonrisa si así fue no duden en suscribirse y activar las notificaciones del canal compartan el video en cualquiera de sus redes sociales hasta con sus sobrinos, tíos, ex y primos dejen sus likes y sus comentarios sigan en mis redes sociales para no perderse ninguna noticia únanse a mi server de Discord oficial del canal y en la plataforma morada donde hago directos para estar más en contacto con todos ustedes todos estos links los podrán encontrar abajo en la descripción del video no olviden utilizar mi código declarador te da youtube en la tienda de Fortnite o en Epic Games en cualquiera de sus compras me apoyarían bastante a seguir creando contenidos si lleguen a hacerlo no duden en mandarme las capturas a Twitter o Facebook ahora si yo aquí me despido les hablo su amigo y hermano de da youtube les mando saludos, besos, abrazos, arrimones y apapachos cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!